te voy a mostrar en este vídeo que vamos a ver ahora cómo se usa cómo debe de trapear cuáles son las estrategias las técnicas los puntos que debe de tener en cuenta cuando vayas a pasar el trapeador así que acompaña y vamos a ver este nuevo vídeo para que sepas cómo utilizar el trapeador en este vídeo bueno en este vídeo voy a mostrarte los dos trucos o las dos formas que debe de aprender a pasar el trapeador muy importante que hagas esto siempre las dos formas de cómo pasar el trapeador vamos a comenzar primero suponiendo de que esta es madera como se la están viendo en este vídeo la madera está así o sea está puesta así el piso de madera si el piso de madera está en ese sentido vas a tomar el mapo el trapeador y vas a trapear en el sentido de la madera si entra la madera del piso está así pues vas a tomar el trapeador y vas a trapear en el sentido de la madera ese es el primer truco que debes de aprender nunca si la madera está así nunca trapees así porque vas a dejar trazas al final de la vida de trapeado y se va a notar cuando le entre el reflejo del sol o cuando empieza a secarse va a haber muchas trazas mientras si tú la haces al sentido de la madera va a saber que te va a dejar una bonita limpieza porque se va a ver un conjuntamente con la madera en el sentido de la madera eso es un buen truco que debe de aplicarlo siempre en la limpieza de casas cuando te toque hacer pasar el trapeador el otro punto que voy a hablar de también es el que las personas muchas veces trapeamos así suponiendo de que esta es una orilla o sea como la están viendo aquí en el vídeo vamos a poner que esta es una pared y esta es otra pared la forma de cómo se hace cuando tú trapeas así siempre vas a dejar un huequito un huequito sin trapear debido a que el trapeador solamente va a ser esto si lo estás viendo muy bien que te aconsejo en este segundo punto en este segundo tip que te voy a regalar es que primero pongas el trapeador y pasas el trapeador en la esquina 1 esquina 2 y luego pasas el trapeador así porque lo hago así para que el trapeador entre en toda la orilla y entre en todo lo que es las esquinas de la pared muchas personas después que tú seca o se seca en el piso vas a ver que van a ver pedacitos que se ve en el borde del vídeo del trapeador 1 como si fuera en un así como si fueran olas y eso sí que es feo trata de evitar eso este truco que te doy es muy esencial es muy importante que lo haga si eso no lo llamamos nosotros el corte hacer los cortes que es comenzar en las esquinas 1 2 y 3 y luego pasamos el trapeador normal como tú lo sabes hacer espero que estos dos te hayan ayudado que te ayuden a seguir haciendo una buena limpieza en una casa residencial bueno espero que te haya gustado este vídeo que ha visto y que todo lo que has aprendido pues que lo lleva a la práctica es muy importante que sepas que nada se realiza o nada se da o se concretiza si no lo practica sólo con la teoría o con la teoría no es suficiente hay que practicarlo practicarlo y practicarlo para que te vuelva una profesional en esto de lo que es la limpieza doméstica no quiero despedirme tampoco sin decirte de que en estos canales de distribución o sea estas plataformas puedes encontrarme aquí en youtube en este área de aquí el área de youtube puedes encontrar todos los vídeos que he hecho de lo que es la limpieza doméstica puedes encontrarme también en facebook con tu guía de la limpieza doméstica punto com ahí vas a encontrar también más información y si te quieres suscribirte animo a que te suscribas a estos dos canales tanto de youtube como al de al de facebook pero también te animo a que entre a la página web en la página web tu guía de la limpieza doméstica esta que está viendo aquí debajo o este que está viendo aquí es ahí donde también te recomiendo que entres que vaya y vea toda la información que tengo para ti a todo el personal que es que trabaja en la limpieza doméstica o que son empleada doméstica o que tú quieras un día tener tu propia compañía de limpieza doméstica en esta página web vas a encontrar una inmensidad de información que te van a ayudar y no quiero dejar de decirte de que hay un curso si esto no ha sido suficiente para tú alcanzar ese lanzamiento de tu empresa o que ese empujoncito que necesitas para crear tu empresa en mi página web tu guía de la limpieza doméstica esta que está viendo aquí debajo estoy ofreciendo un curso en el cual ahí es todo lo que yo sé que lo he puesto en ese curso para darte la mejor información y cómo crear tu propia empresa de limpieza doméstica en ese curso te ofrece te digo todo te enseño todo te muestro todo lo que yo he aprendido y la experiencia que yo he tenido aquí en estos casi 10 años que estoy con este negocio de lo que es la limpieza doméstica y te animo a que entres ahí vive así te quieres profesionalizar en esta área de la limpieza pues te animo a que entre a tu guía de la limpieza doméstica punto com y ahí vas a ver más información te animo y vuelvo y te repito el curso ya está ahí así que no pierdas tiempo si quieres suscribirte a todos estos puntos todas esas áreas me puedes encontrar ahí también y otra cosa más recomiéndale este video a otra persona que quizás necesite de ayuda como tú la estás teniendo hoy aquí quizás lo que te aprendiste a lo que he aprendido hoy en estos videos puede ser que le sirvan a otras personas así que solamente muéstraselo a otros así de sencillo bueno me despido soy David Tejada y en la próxima nos vemos con otros nuevos videos que voy a traerte para que sigas nutriéndote y te siga poniendo bien pila en lo que es la limpieza doméstica hasta la próxima y y y y y y y y ¡Gracias!